hola hola chicas bienvenidas todas un día más a este canal el día de hoy les comparto esta hermosa variedad de outfit utilizando faldas de tipo de mezclilla o jeans estos estilos tienen un toque juvenil que espero que les guste le puede ayudar a recrear distintos estilos de outfit para que vistan divinas y preciosas este año así que las dejo mis amores para que sigan disfrutando de estos estilos un saludo ¡Gracias! 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 Mis amores, espero que este video les haya gustado mucho. De ser así, me ayudan comentando qué les pareció, regalándome un like y también suscribiéndote a este canal. Recuerda activar la campanita de notificación para que te avise cada vez que suba un nuevo video.